Estoy perdidamente apasionada por mi amor y cosa más hermosa no podría suceder Hay luz en mi mirada, ya puedes entender, no existe más manera de esconder Soy loca, soy loca por ti, soy loca, soy loca por ti Yo antes era triste y lloraba por tu amor, creía que el mundo entero estaba contra mí Sentía soledad, ni tenía ilusión de que el amor llegase tanto así Soy loca, soy loca por ti, soy loca, soy loca por ti Estoy enamorada y me siento tan feliz, cuidado para no sufrir, me dicen por ahí Mas yo no oigo nada, estoy apasionada, sintiendo aquel amor que yo pedí Soy loca, estoy loca por ti, soy loca, estoy loca por ti Soy loca, soy loca por ti, soy loca, soy loca por ti Estoy enamorada y me siento tan feliz, cuidado para no sufrir, me dicen por ahí Mas yo no oigo nada, más yo no oigo nada, estoy apasionada, sintiendo aquel amor que yo pedí Estoy loca, estoy apasionada, sintiendo aquel amor que yo pedí